Sí, los nervios es algo que no se va, eso siempre está ahí, la manera, lo que ha cambiado es que siempre uno tiene que buscar la manera de cómo el cuerpo los procesa, sí, digamos, porque en cierto momento me pasaba que no sentía los pies o en otro que me latía muy rápido el corazón, por ejemplo, para los que vieron ahorita la última competencia, yo me medía los latidos del corazón, trabajaba en bajar el ritmo cardíaco y en buscar mi momento, entrar en ese momento de flow para que todos los trucos salgan, porque si uno tiene que ver un balance en todo y si me lanzaban en el momento en el que me llamaban, en el momento que dicen mi nombre es cuando yo siento el corazón que se me va a salir. Ya yo espero, espero la calma, espero el momento que puedo visualizar todo y ok, ahí arranco, entonces siento que todas estas son cositas con las que uno se va equilibrando y buscando ese balance para poder dar lo mejor en cada evento.